igual a nuestras familias para que vivamos de manera auténtica en la presencia de Dios pues, vivimos poder a invitación de la sanada familia roguemos al Señor que lo bendimos por los que se unen a nuestras oraciones y que nuestra Madre de Dios nos acompañe en la oración, por quienes hemos prometido orar y por quienes tenemos la obligación de hacerlo roguemos al Señor que lo bendimos Padre, escucha nuestras oraciones que sean aceptables a ti te las ofrecemos para tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador Amén que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros mi vida de salvación bendito seas por siempre recen hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea realmente justo y agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de mis manos este sacrificio para la más gloria de su nombre para nuestro bien y de todas sus santidades que este sacrificio Señor sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una generosa fusión de tu misericordia por Jesús Cristo nuestro Señor Amén nos ponemos de pie el Señor el Señor esté con usted levantemos el corazón leemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar oh Señor Padre mi patente sea en eterno Dios por Jesucristo tu infamado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos rompeaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacida de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos recitamos el himno de tu gloria diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están al cielo y la tierra de su gloria os anda en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor os anda en el cielo tú en tu inmensa misericordia entregaste a tu único Hijo Jesucristo para sufrir fuerte en la cruz para nuestra redención y salvación quien hizo allí por la oración de sí mismo un completo perfecto y suficiente sacrificio y instituía en su santo evangelio y nos mandó a continuar una perpetua memoria hasta su segunda venida te suplicamos humildemente nos escuches y por tu bondad te dignas bendecir y santificar con tu verbo y espíritu santo estos tus dones y criaturas de pan y vino para que recibiéndolos conforme a la institución de tu Hijo Jesucristo en su memoria seamos partícipes de su bendito cuerpo y sangre Amén yo recibí del Señor mismo lo que a mi vez les he enseñado que el Señor Jesús la misma noche en que iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada toma pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo toménlo y coman todos de él porque este es mi cuerpo que entrego por ustedes al amesto como a memoria Señor Dios y Dios Señor te amo y te adoro sobre todas las cosas de la misma manera acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó y lo dio a su discípulo toménlo y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre del pacto nuevo y eterno que es derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto como memoria Señor 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 te amo y te adoro sobre todo hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos por nosotros por nosotros nuestras presiones ven Señor Jesús por tanto a nosotros tus humildes siervos celebramos y hacemos aquí ante tu divina majestad con estos tus santos dones que ahora te ofrecemos el memorial que tu hijo nos ha mandado hacer recordando su pasión muerte resurrección y ascensión tributándote las gracias por los innumerables sacrificios procurados para nosotros acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra por las iglesias cristianas y católicas por aquellos que son cabezas visibles el patriarca de Jerusalén Bartolomeo el obispo de Roma Francisco y otros siervos conmigo indigno siervo tuyo tus presbíteros diáconos misioneros y todos los pastores que cuidan el pueblo santificalos por el amor te pedimos con nuestro hermano Santiago que por su fe ha alcanzado la gracia de Dios y que nosotros sigamos su ejemplo para merecer la bendición de Dios concede que alcancemos nuestra herencia junto a la siempre bendita Virgen María con los patriarcas profetas mártires y santos que han encontrado un favor a lo largo de los tiempos por Cristo con él y re a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos una vez más vamos a recitar la oración que Jesús nos enseñó que precisamente Santiago con los otros once y María fueron los que por vez primera recitaron al Padre y Nuestro pero había que ver con qué cariño con qué emoción fe pues hagámoslo todos de nosotros con Jesús con nuestro hermano Santiago todos llegamos entonces a Dios nuestro Padre Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu nombre hágase con voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén líbranos Señor de todos los malos como el orgullo el egoísmo el resentimiento la doble moral la perturbación la incredulidad la tristeza el desánimo la idolatría y las nieblas para que juntos podamos proclamar nuestras voces aclare al Señor la tierra entera sirvan al Señor como a vener lleguen a él con cánticos de gozo sepan que el Señor es Dios Él nos hizo y nosotros somos un pueblo y el rebaño de su pradera entre por sus puertas dando gracias en sus atrios canten su alalanza denle gracias y bendigan su nombre si el Señor es pueblo como augura por siempre su fidelidad por los siglos de los siglos el pan que partimos es la comunión del cuerpo el cáliz de bendición por la cual damos gracias es la sangre de Cristo como hay un solo pan nosotros somos muchos formamos un solo cuerpo porque todos compartimos este único y mismo pan Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo bendito los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará que el cuerpo y sangre de Cristo guardan bien para la vida de Dios y con el cuerpo y sangre de Cristo para la vida de Dios que el cuerpo y sangre de Cristo y sangre de Cristo y sangre de Cristo agua de la vida siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén así que Dios todo yo sea ¡Sil estimation Rise of the Teaching oranza maiden y sangre de Cristo y sangre de Cristo y sangre de Cristo y sangre de Cristo pasan desde lo que quiere decir que sigue ắng arriba Así pasa, pasa. Muy bien. Bueno, en estos momentos nos sentimos al desayuno ocurrido por la señora Tonya. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya llegando al desayuno, ofrecido por el señor Raúl y su esposa, Antonio. ¡Ahí se puede ver elANXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Cuidado! Gente blanca, ellas quieren tragos Están bien, los comandos, todas las noches Están bien, los comandos, todas las noches Están bien, los comandos, todas las noches Exacto, ¿verdad? Exacto Siempre pagamos, ¿sí? Sí, siempre pagamos Guaynacha, dice Sí, si no era guaynacha, no era rico ¡Claro, fe! No, está bien preparado Esto parece, es un trinito Gracias, tío, gracias No, de ese, del sabor este, no sé ¿Cierto? ¿Ya tengo? No sirve, no sirve Al menos los descultos no somos así Un hito Que vean que va... Casi cuida que va a hacer ¿Los probatiles? ¿Los probatiles? ¡Los probate! ¡Los probatiles! ¡Los probatiles! ¡Los probatiles! ¡Los probatiles! señores morenos familia, vecinos y público en general estamos aquí reunidos con esa misma intención con esa misma devoción en honor a nuestro patrón Santiago apóstol Santiago pero quiero dar inicio a decir estas cuantas palabras lamentablemente lamentando lo que está sucediendo porque sinceramente a mí me gusta decir las cosas por su nombre y soy muy directo yo no quisiera que alguien se resiente por una verdad más bien de lo contrario hay que decir gracias porque debe funcionar así como el padre mismo ha dicho muchos no han estado ahí dicenos esta es una fiesta religiosa si a mí me gusta de repente bailar pero como mi hijo mismo me dice papá una cosa que te gusta pero no confundamos con la otra cosa que es el trago el trago si es parte de la reunión pero tampoco es para exagerar hoy día es el primer día recién señores entonces tengo muchas palabras para poder compartir con cada uno de ustedes pero el tiempo nos apremia simplemente quiero terminar diciéndoles espero que les haya gustado el pequeño desayuno que les hemos brindado pero de antemano lo hacemos de todo corazón de toda esa humildad como siempre nos hemos caracterizado yo sé que es poco de repente pero las intenciones son grandes por decir saliendo de la iglesia había una champanada pero tampoco se pudo hacer éramos unos cuantos que está la banda de guerra y unos cuantos más entonces así no se puede señores de por medio la voluntad mi compromiso está con cada uno de ustedes voy a ceder aquí oficialmente al Patirunco para que también dirija sus palabras y tiene también creo que algunas recomendaciones señores buenos días efectivamente pero me gustaría conversar con ustedes en dos grupos uno con la banda y otro con los morenos como lo habíamos conversado con Wilder han habido una serie de circunstancias han habido cosas es bueno es bueno que siempre hayan problemas porque de esos problemas vamos a aprender vamos a corregirnos y como le dije a Wilder creo que todos acá tienen hijos los de la banda los morenos los familiares y no solamente señores se hereda como le dije a Wilder se hereda las cosas materiales por veces también se heredan los problemas los resentimientos los odios pero también se puede heredar educación a todos esos pequeños que están ahí y que se están vistiendo y están siguiendo y somos el ejemplo todos y cada uno de nosotros señores los de la banda los morenos todos así es que prediquemos con el ejemplo personalmente quiero conversar con los morenos y después con la banda básicamente como para coordinar somos seres humanos al margen de la profesión que puedan tener los señores y cada uno de ustedes somos seres humanos y como seres humanos tenemos que poner nuestro granito de arena hacia esta sociedad porque todos se van a ir todos y cada uno de ustedes se van a ir y que es lo que van a dejar el trago es importante me gusta tomar pero sabes que con responsabilidad así es que señores empecemos con esto darle las gracias por haber por haber por haber asistido igual estamos compartiendo pero es un llamado es una crítica constructiva no es destructiva señores gracias gracias absolutamente por todo y creo que empezamos con el programa como dijo mi padre el tiempo apremia y así es que vamos a la siguiente invitación y aquí nos pasamos aquí la primera invitación de nuestro amigo Cayo Cayo Painado quien gentilmente también nos ha hecho o nos está ofreciendo una rama y hay sus alecientes más entonces vamos a avanzar señores por favor la banda y los morenos ya iniciamos de una vez porque si no el tiempo nos gana y no vamos a poder con el programa vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Más viejas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, señores morenos, tengan ustedes muy buenos días. Empezando esta mañana, tenemos la invitación de acá del señor Cayo Peinado, quien pues nos brinda este refresco al señor alcalde de Vara, para nosotros poder compartir en armonía y confraternizar todos los presentes, de tal manera que esta reunión se desarrolle de la mejor manera. Es un poquito cansado estar repitiendo cada vez o cada reunión la misma cosa, la disciplina, la organización, vienen unos por su cuenta, otros llegan a su manera. No, señores. Obviamente nosotros venimos esperando tanto tiempo para disfrutar esta actividad que es nuestra fiesta costumbrista. Y por lo tanto, tenemos que estar unidos, como dicen, unidos como un solo puño y hacer una sola fuerza. De tal manera que nosotros nos sentimos comprometidos ante toda esta reunión. Ya, señores, por favor, es una llamada de atención más, porque no estamos cumpliendo como se debe. Salen a la hora que quieren, llegan por su cuenta, vienen... No, señores, por favor, una vez más, para todos, en forma general. Ya sabemos nuestro grado correspondiente y cada quien donde le corresponde. Ya, señores, siempre manteniendo la disciplina, la responsabilidad y el orden que corresponde. Ya, señores, parece que estamos pidiendo por favor, rogando, para que traigan la cerveza. Ya, eso ya es automático. Los menores de cajón ya deben estar previstos que su trabajo o la actividad que van a desarrollar es como todos los años se hace. Ya, señores, queremos pasar de buena forma, de tal manera que nuestro alcalde de Vara y su digna familia se sientan satisfechos de nuestra organización. Gracias, quiero, quiero, de repente, aumentar esa palabrita de responsabilidad. Si bien es cierto, hoy día vamos a dar la vuelta a la plaza, entonces existe el otro grupo. Por favor, señores, antes que probamos esta cervecita, los suplico que no existan provocaciones, por favor. Y si alguna persona está haciendo esas provocaciones, no por culpa de uno o de dos, vamos a quedar todo el grupo mal, incluidos los otros. Porque yo tengo allá familias que de repente un saludo, más bien de lo contrario, podemos confraternizar. No, definitivamente. Como hizo la llamichada, todas las orquestas, un solo tema, damos la vuelta, eso es, eso es confraternizar. Eso es, por favor, señores, antes de que estemos probando, probando esta cervecita, los estoy suplicando de una forma muy especial. Y sé que es algo que me van a entender, porque años pasados se ha entendido, pucha, y no queremos caer en esas provocaciones. Y si hay provocaciones, hay que retirarnos, que es lo más correcto, porque lo cortés no quita lo valiente, señores. Estamos en la misma razón que el señor alcalde, el señor padre del alcalde de Vara, quien pues una vez más nos invoca, porque ya tenemos antecedentes. No de repente porque nosotros, los mayores, es algo comprometedor que uno o dos muchachos de repente se excedan del trago, o no sé, pues necesitarán de repente valerse del alcohol para que puedan actuar. Y eso es malo, señores. Cualquier cosa, como ustedes mismos lo han dicho siempre, acá nadie está, es nuestra costumbre, sí. Obviamente, nosotros nos acostumbramos a tirarnos zomba, todo eso, pero con autorización, sin rivalidades, sin provocaciones, o sin tener de repente que me hiciste doler, que más tarde, no. Señores, por favor, ya. Estamos, este, queremos ir, este, de repente con el otro grupo, y hay bastantes amistades, como se dice. Lo que queremos es confraternizar, a unirnos, y hacer de repente una sola, una sola reunión entre todos nosotros. No debe haber ese, ese divisionismo, porque es mal. Mira, todos somos de nuestro distrito San Juan de Iscos. Obviamente, de grupo a grupo siempre hay algunas diferencias, ¿no? Pero en el fondo debe ser una sola idea. Ya, señores, por favor, eso les suplico a todos nosotros. Ahorita estamos con la primera invitación, y esto va a continuar a más. Entonces, el que no, de repente, no, no tiene, como dice, cultura etílica, se mantiene hasta cierto punto, hasta donde él puede actuar conscientemente. Si no, pues, señores, vamos a comprometer al grupo, las ablatorías, los, y eso no queremos. Señores, este, vamos a cederle acá, la palabra acá al señor Cayo, para que haga presente su invitación. Bueno, señores, primeramente mi saludo a cada uno de ustedes, especialmente acá a nuestro patirunco. Primero es a mi sobrino César, su dina esposa, su digno padre, su dina madre, ¿no? A la cual, de repente, estamos realizando esta reunión, motivo a ello, ¿no? A su presencia, a su participación. Entonces, por lo cual, pues, yo me comprometí, ¿no? Darle una invitación a mi prima Antonia, entonces, en la cual lo estoy cumpliendo. ¿Para qué? Para, de repente, confraternizar, confundir, disfrutar la música, nuestra costumbre, señores. Pues, como Wilder dijo, ¿no? Pero eso sí, con bastante respeto y un control litílico de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, señores, hago, pues, la entrega acá a Patirunco, la primera invitación de la familia Peinado Lara. Muchísimas gracias. Sobrino. Gracias, tío. Gracias, señora. Gracias. Gracias. Bueno, es su día de Patirunco hoy día, entonces, coordine, canalice, de repente, con los morenos, quien puede dar el apoyo hoy día, ¿no? Porque hoy día es su día del Patirunco, así que el soporte ya son los mayores con quienes va a usted coordinar. Entonces, dejo en sus manos el brindis. Muchas gracias. Gracias. Me gustaría dar unas palabras de agradecimiento a mi tío. Tío, muchísimas gracias. Bien dicen que la sangre llama a la sangre y en este tipo de ocasiones es especial para demostrarlo. Gracias por ello. Venimos de una familia matriz, conjuntamente con todos. De verdad, familia, los llamo a todos y cada uno de ustedes. Gracias, muchachos. Gracias por esas muestras de cariño, de respeto, Wilder. Solo decirle gracias, muchachos, es como devolverle tantas cosas que nos ha dado esta linda tierra. Y de verdad, pensaba conversar de manera separada tanto con los señores de la banda y los morenos, pero prefiero hacerlo de manera pública, porque sé que cuando prueben el trago, por veces ya no es lo mismo. De verdad, prefiero hacerlo. Bien dijo Wilder, bien lo dijo mi padre y bien lo dijo mi tío. Se llama cultura etílica. Y también se llama inteligencia emocional. No es más quien más tiene. Probablemente puede ser menos, porque puede tener más, pero vive como un pobre por dentro. Puede ser grande, pero no necesariamente es el más fuerte. Físicamente quizás, pero mentalmente no, señores. Hago un llamado a esto. Probablemente los del otro bando nos, quizás por los antecedentes, por las cosas que han sucedido, probablemente nos vayan a provocar. Pero está en nosotros desarrollar esa inteligencia emocional, que todos la tienen, solo que algunos no la saben utilizar. Es como un martillo. Todo el mundo tiene un martillo, pero no lo saben utilizar, porque solo lo utilizan para golpear. Y no necesariamente el martillo es para golpear, también sirve para formar. Señores, invoco a su inteligencia emocional, de todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos que dar el ejemplo. Hurpak siempre ha sido, no ha tenido mucha población, pero ¿sabes? Ha tenido un gran corazón. Demostremos eso. Demostremos la humildad. No es quien más tiene. Es más, es más persona quien en realidad sabe controlar sus emociones. Porque cuando se te viene un toro salvaje en vestirte, probablemente tú digas, wow, ya perdí. Pero no es así. Por veces ese toro salvaje se cae simplemente cuando te pones un costado y pones tu pie. Como sucede en muchos dibujos animados y en muchas caricaturas. Es así. Demostremosle en realidad a todas las personas que somos gente de bien. Sí. Como dice Wilder, tomemos hasta donde el cerebro o hasta donde nosotros seamos capaces de controlar nuestras emociones. Vayemos con orgullo. Con orgullo, con dignidad de esa plaza. Y demostrémosle de qué estamos hechos, señores. Señores de la banda, igual. A ustedes solo les suplico que pongan lo mejor de sí para quedar bien. Porque igual, ustedes son una marca. Veo Sinfonía Huamancaquina en tu corazón. Y con ese corazón tienen que tocar, señores. Hagan de este momento inolvidable. Al margen de que sea remunerado el tiempo por el que ustedes están acá. Ustedes son una marca. Den lo mejor de ustedes. Tomen con moderación. Sin dejar de celebrar. No necesitas estar tirado en el suelo para decir, he festejado. Porque pueden pasar desgracias. Y eso es lo que queremos evitar. Así es que, señores, he dicho lo que tenía que decir. Y todos los comentarios y las críticas constructivas son bienvenidas. ¿Sí? Gracias. A ver, señores. Vamos a nombrar el representante de... El representante de los menores. Ya. Señores, acá simplemente queremos representantes. No queremos que vengan en grupo o nada. Uno para eso se... Solamente uno más caracterizado de repente. A ver, entre ustedes se elige. Para poder proseguir en todas las invitaciones. ¿Ya? Los menores, ya pues organizes para bajar la rama, ¿ya? Paralelamente cuando van subiendo, organizes, ¿ya? A ver, el tribunalitario. No queremos que vengan en la rama, ¿ya? Los acercer un tapichitos. Los acercer no con una rama, ¿ya? En la rama, ¿quiermente? ¿Quién es? En la rama, ¿ Hyper? Desconellenar, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Aquí está en el final! ¡Dófina, dófina! ¡Claro! 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 ¡Ordeno, esto está! ¡Claro! ¡Claro! ¡Dófina, ¡dófina! ¡Fora, ap europé! ¡Dófina, dófina! ¡Gracias! 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 Señores morenos hemos llegado a un punto central donde de aquí tenemos que partir hacia la plaza en forma ordenada y quisiéramos que todos se velan y se pongan la máscara Por favor, con mucha prosa, con mucha elegancia, pero sin provocaciones, por favor. Arreglarse bien los pañuelos, las máscaras. Arreglarse bien los pañuelos. 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 ¡Gracias! 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 Señores, señores, morenos, señores de la banda de guerra, familias, vecinos, acercarse Señores, no nos hemos peleado todavía, acercarse por favor, acercarse, acercarse por favor, morenos, familiares, pueblo en general Siguiendo el programa, en este caso tenemos la invitación que se iba a realizar en Curpa Pero por razones del tiempo que nos está ganando, hemos preferido hacerlo acá en la plaza principal En esta oportunidad recae el descanso de mis sobrinos Vamos a poder compartir este aliciente ya que nuestra caminata era un poco largo Y con esto vamos a recuperar las energías Señores, vamos a cuidar nuestros envases por favor Porque es una invitación en líquido, más no en los envases Y ya no quiero cansarlos más con las palabras que antes se digan Ya estamos ahora en el escenario, entonces vamos a demostrar lo que ya hemos dicho Por favor, entonces damos inicio, aquí en el Patirunco también creo que tiene algunas palabras que vertir Básicamente, hermanos, hermanos de Curpa, estamos en este lugar Sé que pertenecemos a la misma zona, pero representamos con nuestro corazón a nuestro anexo Comportémonos a la altura Hay algunas coordinaciones que ya se van a dar, se van a enterar en unos minutos Y necesito de ustedes la buena predisposición La inteligencia emocional de lo que hemos hablado Uno es más por el gran corazón que tiene No por el gran bolsillo, ni el gran cerebro que pueda tener Somos grandes como Curpaquinos por el gran corazón que tenemos Por lo noble que somos Y vamos a demostrarlo Nuevamente, dar las gracias a mis primos que son como mis hermanos Oscar, Javier, Hélder, Teresa, Nelly, Giovanna, Robinson, que no están acá De verdad, gracias hermanos Muchísimas gracias El cariño, el respeto es mutuo hacia ustedes Muchísimas gracias Así es que para seguir con el programa Vamos a deleitarnos con esta rica miel para todos los morenos Muchísimas gracias Bien, hermanos, agradeciendo acá al señor alcalde de Varas Brinda familia Quien nos brinda este cariño para todos los presentes que nos encontramos en este momento Señores, señores, encarecidamente les pido Y no me voy a decirles Y no me voy a cansar en decirles De recibir la misma cosa La responsabilidad Y la seriedad de nuestras cosas Señores, vamos a compartir De repente Uno tras otro Invitaciones más Pero todos con buen criterio Pero todos con buen criterio Y señores, en este momento vamos a disfrutar La invitación de acá del señor alcalde de Varas Gracias Abre, 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 agarra tu caja Abre tu caja Abre tu caja Si voltea la botella Si voltea Abre, abre Abre, abre Ya pues, una vez, hoy, más poleno Abre la caja, ya, por favor Con cuidado Con cuidado Y vuelvan a los cuales comimos igual Abre, abre, agarra tu caja Poner, de repente, su nombre Y decir Yo aquí estoy No, señores Cuando existe la voluntad Se demuestra En este caso Lo está haciendo aquí mi hermano Fernando de la Paz Y su dina esposa Ahí de Casas Y sus hijos Qué buen gesto Que se suma A esta alegría Para poder seguir compartiendo Realmente Me siento orgulloso Complacido De este gesto No pensé Que Raúl era querido Por todo el pueblo Pero ahora me doy cuenta De que sinceramente Raúl no está solo Gracias a todos ustedes Disculpa Disculpa que me hiciste Con el permiso de acá Del señor Con el permiso de acá Del señor Mayor Y del amigo Quiero brindarles Este pequeño cariño La familia de la Paz Casas Para mis morenos Que son patas del alma Yo los conozco a muchos De ustedes Adacurpa Raúl Raúl es como mi hermano Figuro o no figuro En el programa Estoy aquí Gracias Raúl Por invitarme Y a su dina esposa La señora Antonia Por invitarme A esta fiesta Pero yo no vengo Con las manos vacías También les agradezco Del gesto Que han hecho conmigo Con ese cariño Con esa voluntad Y juntamente Con mis hijos Y mi nuera Le voy a dar Este pequeño cariño Rorín Sírvate a papá Gracias 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 Señoras y señores Morenos De nuestro querido Iscos No voy a mencionar Anexos Porque sinceramente Nosotros somos Isqueños Todos los menores Todos los menores Todos los menores Todos los menores Por favor señores Con atención Queremos que se ordenen En el anexo de Jurpa Hemos comenzado Bien claro Entonces no quisiéramos Que carambas Incluimos A lo contrario De lo que hemos dicho Por favor Tiene que haber Respeto Disciplina Coordinación Y muchas cosas Sinceramente Yo sé que no es La primera vez Ni último Tampoco De que este tipo De confraternidad De este disco Están querido Pero por nuestras diferencias No existe El avance No existe El colorezo Porque somos Como el perro Del hortelano No comemos Ni dejamos comer Y eso es a través De nuestras autoridades Pero en este caso No soy autoridad No soy nada Pero Tengo la responsabilidad De este día Que mi hijo César Orihuela Está pasando El alcalde de Barra En tal sentido He querido Compartir Con nuestros hermanos Que es nuestro Iscos Yo realmente Me siento Muy alegre De poder Que ustedes Nos entiendan Esa posición Que nosotros tenemos Que en vez Puedo pedirle A Dios Aparte De la salud Que me da De poder Compartir Con cada uno De ustedes Uno solo Como dice aquí Me sopla Un solo Vano Una sola Cerveza Vamos a compartir Vamos a bailarnos Y también Quiero pedir A la banda De músicos A la banda De guerra Que tampoco Existe competencia No es el más Ni es menos Todos somos iguales Y por tal sentido Quiero que las dos Bandas de guerra Se unan Y tocan Un solo himno Que a todos Y mi hermano Es imposible ¡Viva! 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 ¡Vamos! Yo soy mamá del machismo. ¡Vamos! 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 ¡Vesinos! 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 No queremos estar perdidos. Creo que yo me interrumpo. ¡Vesinos! 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 ¡Vamos! ¡Somos visitantes! ¡Vamos! 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 ¡Presente! ¡Como presidente de la Sociedad de Morelos, voy a darle unos pequeños agradecimientos a César Orihuela y a nuestro patiruco de la Sociedad de Morelos, que es Guipe Wilfredo Balvin y su esposa, Genera Guerrero. Nosotros, como sociedad, somos una persona que sabemos compartir. Gracias al padre de César, nos hace reflexionar a toda la juventud isqueña. Y si digo a Iscos, Iscos es Chofimarca, Patarcocha y Anamarca. ¡Curpa! ¡Es uno solo! Gracias a él yo pienso que los jóvenes van a reflexionar, hasta las autoridades que entramos van a ser uno solo. Hay mucho divisionismo, eso está mal completamente. Pero sí, los hermanos mayores, como Cayo Pailado, con el hermano siempre conversamos y nos saludamos como buenas personas mayores. Nunca ninguna riña y así debe ser entre toda la juventud y los menores. Compartir es una alegría. Nosotros venimos a disfrutar de la fiesta, no a pelear, a hacer quedar mal. Eso es para las personas que son callejeros y eso está completamente mal. Y eso es el único que diría, gracias al señor Raúl, yo pienso que los jóvenes van a reflexionar y vamos a ser unidos. ¡A tu ciudad discurpan! ¡Muchas gracias! ¡Una Diana! ¡China! ¡Bajo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!